Señores, les presento todas las victorias y derrotas de uno de mis luchadores favoritos, LARREDO KIT Aunque no lo crean, por él y por Taurus me tienen haciendo videos el día de hoy Fueron los que me devolvieron el gusto por la lucha libre en aquel mano a mano en el 2019 Pero me encuentro ni vagando, su primera victoria fue la cabellera del mismísimo Jaque Mate En la arena 4 caminos de Nuevo Laredo en el año 2008 En el mismo año 2008, pero dos meses después, raparía al mismísimo Sangre Chicana, el amo del escándalo Su última victoria fue ante Guerrero Negro Jr. en Texas en el año 2015 Siendo Aiki donde lo raparía Y la única derrota fue una lucha al revés contra el peligroso Rojo En 2014 en Dallas caería la cabellera del Laredo KIT Y ese fue todo su historial de luchas de apuestas Si quieres que tu luchador favorito aparezca en esta sección, déjalo acá en los comentarios Este luchador fue pedido por mi querido hermano Kenyori Te mando un abrazo, te quiero mucho